Debido a la situación que se vive por la pandemia por COVID-19 este año, las tradicionales fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador en Pérez Celedón no se llevarán a cabo como era tradicional. Sin embargo, en la parroquia sí tendrán algunas actividades importantes, entre ellas la celebración de una solemne eucaristía desde sábado 15 de mayo a las 10 de la mañana en la Catedral de San Isidro del General. Será presidida por el Obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero. Por lo menos mayo, para nosotros siempre significa muchísimo. No solamente celebramos ya el Día del Trabajador, también vamos a celebrar las fiestas patronales, el patrón San Isidro, no solamente de la parroquia, sino también de las diócesis. No podemos, otra vez, segundo año consecutivo, celebrar nuestras fiestas patronales, que siempre las disfrutamos, las gustamos mucho y que también nos ayudan mucho en la parte económica para sobrevivir, para el presupuesto de toda la parroquia, no solamente de la catedral. Entonces, este año, pues con todas las limitaciones que tenemos, sí siempre vamos a, por la parte espiritual, sí vamos a hacer la novena en honor a San Isidro del Labrador. El sábado 15 tendremos a las 10 de la mañana la Santa Eucaristía, presidida por el Obispo, ¿verdad? Y a todo lo que le podamos celebrar. También el 14 de mayo habrá una serenata al Santo Patrono. El 14 vamos a hacer una pequeña serenata, dos, tres mariachis que nos vengan a cantarles unas cancioncitas al patrón, ¿verdad? Y también la parte económica, no tenemos muchos pequeños reinaditos, estamos haciendo que se va a llevar a cabo el día 29 de mayo, el reinado. Si la pandemia, pues está así como está ahorita, la vamos a hacer virtual. Si ya ha bajado, la haremos presencial acá en la catedral, reducido, porque no hay muchas candidatas, ¿verdad? Ellos nos están dando un pequeño aporte. También estamos recaudando, buscando algún ganadito que siempre la gente nos dona, ¿verdad? Ya tenemos algunos también, faltan otros que visitar. Ese ganadito lo recogemos, lo llevamos a la sobasta. Allá siempre nos ayudan con la ventasita del ganado también. Asimismo, con el fin de recaudar recursos, están realizando la rifa de un vehículo y para ello están a la venta mil acciones, con un valor cada una de 20 mil colones. Y la más grande que tenemos es un carrito que vamos a rifar. Tenemos un carro que, gracias a Dios y a las empresas, yo agradezco mucho a las empresas, no voy a decir nombres, no quieren que lo diga, ¿verdad? Pero las empresas que nos ayudaron con la compra del carro. El carro vale 19 mil 150 dólares. Es el costo, el valor del vehículo y es el que tenemos a la rifa. Acá tenemos las accioncitas por acá, ¿verdad? Estas acciones las estamos vendiendo y sacamos mil acciones a la venta. Las vamos a rifar el día 15 de agosto con el número mayor de la lotería y entonces juega el número y va a jugar el último número de la serie del premio mayor. Para aquellos que nos quieran colaborar, nos están colaborando mucho. La verdad, este fin de semana empezamos a comprarlas, a venderlas y la gente nos ha colaborado muchísimo con la compra de las ventesitas. Tienen un valor de 20 mil colones cada acción y las pueden adquirir aquí en la oficina, las pueden adquirir llamando a la oficina y por simple también las pueden pagar. Los sacerdotes siempre las andamos por ahí, o sea, de diferentes formas. Es como la, digamos así, como la entradita más grande que vamos a tener a nivel económico. La opción de vender comida en express fue descartada. No podemos hacer nada, no podemos vender ni ventas ni comidas. La opción de la comida que ustedes decían de hacerlo express se quedó descartada. Sí, lo que son ventas de comida, todo quedó descartado. O sea, todo evento no podemos y lógicamente entendible, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a comprender con la situación que estamos? No vamos a exponer a la gente a cocinar o a que se reúnan o a que vengan. No, no, mejor entendemos lo que está pasando y estamos más bien apoyando esa parte. El reinado será el 29 de mayo, aunque dependiendo de la situación se hará presencial o bien de manera virtual. Asimismo, se están recibiendo donaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!